Bienvenidos a Informa TV, hoy lunes 28 de enero de 2013. Hoy veremos que renuncia el titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. En otra información nacional veremos que la nueva oficina de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla beneficiará a más de 92 mil habitantes. En materia internacional veremos que el presidente Barack Obama defiende los derechos de gays. En otra información, Naciones Unidas recaba violaciones de derechos humanos allá en Mali. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Vale la pena recordar que ayer 27 domingo 27 de enero se celebró el Día Internacional de Conmemoración. Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Recordemos también que esta fecha fue elegida por Naciones Unidas en el año 1995 en memoria de las más de 6 millones de víctimas que hace casi 70 años fueron brutalmente asesinados simplemente por ser quienes eras. Comenzamos con nuestra primera sección de Noticias Nacionales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla realizó este viernes la apertura de la quinta delegación regional con el propósito de evitar violaciones a los derechos humanos en Tisituán y municipios circunvecinos. Cabe destacar que como parte de la implementación de este nuevo sistema penal acusatorio en aquel estado los primeros juicios orales en la entidad se llevaban a cabo en Tisituán. Por ello el organismo de Derecho Humanista consideró de importancia proporcionar a la población de aquella entidad una oficina que estuviera atenta a los hechos que pudieran constituir relaciones a los derechos humanos. El presidente del Consejo General del Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas Florencio Madariaga Granados renunció este pasado viernes y fue sustituido por Lorenzo López Méndez. Recordemos que el extitular de la CDH fue designado presidente del Consejo General el 28 de septiembre del año pasado por mayoría del pleno y a partir de ahí dos consejeros y el secretario ejecutivo iniciaron un proceso de impugnación y litigio en su contra porque Madariaga Granados no nació en Chiapas y tal como lo exige la ley orgánica del Consejo Estatal de los Derechos Humanos el ombudsman debe ser nacido en aquel estado. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se compromete a velar por que ningún ciudadano sea estigmatizado así como a diseñar normas que permitan avanzar en la construcción de un entorno en el que cada ser humano pueda desarrollar todas sus potencialidades. Así lo subrayó el ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez al tomar protesta a los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación que fungirán del año 2013 hasta el año 2016 de aquella Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México. En lo que va de este año la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ha capacitado a más de 900 alumnos y alumnas de secundaria y primaria de cuatro instituciones educativas en temas como la importancia de proteger, respetar y difundir los derechos humanos así como las alternativas jurídicas con las que ellos cuentan para poder denunciar cualquier tipo de transgresión. Vale la pena señalar que el acercamiento entre el Organismo Defensor de Derechos Humanos y las y los estudiantes de los 217 municipios de aquel estado continuará durante este presente año. En Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos continúa con sus acciones de capacitación al interior de aquel estado dirigidas a elementos de seguridad pública municipal y escuelas esto con el fin de poder promover la cultura del respeto a las garantías individuales de las personas. Recordemos que este Organismo Defensor de los Derechos Humanos informó que durante este mes se dio un taller a la Dirección de Seguridad Pública de Pátzcuaro en el marco del Convenio General de Colaboración para la Promoción de una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos el cual se firmó el mes de febrero del año pasado. Con la finalidad de establecer pactos de trabajo conjunto con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Alejandro Solalín de Guerra director de albergue para Migrantes Hermanos del Camino se reunió este pasado miércoles con el titular de la dependencia Arturo Peinbert Calvo mediante el diálogo que ellos llevaron a cabo se habló sobre las acciones que tomará la Defensoría para defender los derechos humanos de los extranjeros que pasan por Oaxaca con la finalidad de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica también ahí se tomaron temas relacionados con la movilidad humana y diversos aspectos de la defensa de los derechos humanos. El diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas Alejandro Ceniceros reveló que durante la reciente reunión de la Comisión se tuvo un punto de acuerdo para presentar el dictamen con el que se reforma la Ley Estatal de Derechos Humanos para que tanto consejeros como el presidente del organismo ya no sean designados por el gobernador o el Ejecutivo Estatal y sea el Poder Legislativo quien se encargue de esto. El Ombudsman dijo que con esto se le da una auténtica autonomía a la Comisión Defensora y una mayor posibilidad de ejercer su función como garante del respeto a los derechos humanos de las y los tamaulipecos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí firmó un convenio con la sociedad con la Sociedad Civil Renace este pasado viernes en las instalaciones del organismo de derecho humanista con la participación de José Ángel Borán Portales presidente de la CDH y José Mario de la Garza Marroquín presidente del patronato Renace. Entre los objetivos de ambas instancias con este convenio se encuentran poder organizar, ejecutar, concertar y difundir programas que tengan por finalidad la readaptación y la reintegración social de las personas que se encuentran privadas o privados de su libertad. Para que víctimas e imputados de un delito puedan conocer sus derechos y cómo hacerlos valer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla creó la Cartilla de Derechos Humanos en el nuevo sistema penal acusatorio que será distribuida en los 217 municipios de aquel estado. Esta cartilla fue presentada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Adolfo López Vadillo durante la apertura de la nueva delegación de la CDH en el municipio de Tessitutlán. Bien, hemos llegado al final de nuestras noticias nacionales. Vamos a una breve pausa para ver lo que sucede en Iberoamérica. Estamos de regreso en nuestra sección de Iberoamérica para ver lo que sucede en esta parte de la orbe. En Estados Unidos de Norteamérica el gobierno de Iowa anunció este pasado miércoles que emitirá licencias de conducción a las y los jóvenes inmigrantes sin residencia legal que se hayan beneficiado de una orden presidencial para permanecer temporalmente en los Estados Unidos. La decisión anunciada por el Departamento de Transporte revirtió una política emitida en diciembre cuando fueron las mismas autoridades estatales quienes dijeron que las reglas federales no les daban la suficiente autoridad legal para poder entregar licencias a aquellos llamados dreamers. En México la Organización Internacional del Trabajo en su informe Tendencias Mundial del Empleo 2013 señala que en este país prevalece la inequidad entre mujeres y hombres en materia de empleo salarios horarios en este sentido laboral. Este resultado también lo señalan las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de México. En otra información el Fondo de Naciones Unidas para la Población considera que el problema de los embarazos de adolescentes en América Latina puede ser reducido esto si se aplican programas nacionales de concientización y se ponen a disposición de las chicas suficientes servicios de asesoría. Los principales problemas de las adolescentes latinoamericanas para evitar quedarse embarazadas detectadas por este organismo son, dicen, el acceso a la educación sexual tanto a nivel formal como informal y la falta de servicios de salud reproductiva. Organismos internacionales dedicados a la atención de la alimentación y la pobreza en México estiman que el éxito de la Cruzada Nacional contra el Hambre que anunció el presidente de la nación dependerá de las acciones que se lleven a cabo para poder trasladar los objetivos del papel a la realidad y que su prioridad dicen debe ser la infancia. Cabe recordar que el presidente de nuestra nación Enrique Peña Nieto puso en marcha el pasado lunes la Cruzada Nacional contra el Hambre dirigida a 7.4 millones de personas en 400 municipios del país que padecen pobreza extrema y carencia alimentaria severa. Una delegación de diputados del Parlamento español que visitó Guatemala durante la semana pasada consideró que el exgeneral golpista José Efraín Ríos debe ser enjuiciado por los delitos de genocidio que le imputa la Fiscalía. Cabe destacar que los legisladores españoles iniciaron el pasado lunes una visita que duró cinco días para conocer y verificar de primera mano los procesos judiciales emprendidos en contra de los supuestos responsables de los casos de violación a los derechos humanos los cuales se registraron durante la guerra interna que padeció Guatemala es decir del año 1960 al año 1996 en Estados Unidos de Norteamérica el presidente Barack Obama hizo historia durante su discurso inaugural al referirse a la igualdad de derechos para los homosexuales dice que nuestro sueño no acabará hasta que nuestros hermanos homosexuales sean tratados igual que los demás así lo dijo haciendo historia con sus palabras y es que aunque el apoyo de Obama hacia los homosexuales ya era anteriormente conocido no fue hasta hace poco antes de estas elecciones que dejó saber su postura sobre los matrimonios del mismo género y fue este pasado viernes que se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos de hablar de la igualdad de los derechos sin importar la preferencia sexual aunque no se refirió directamente a las bodas gay en España el comité de UNICEF destinó cerca de 4 millones de euros en el año 2012 para atender emergencias humanitarias en regiones como el cuerno de África o el Sahel lo que sitúa por detrás de los de Alemania Japón y el Reino Unido como el cuarto donante de la organización que dedicó 47 millones a este objetivo por su parte la directora general ejecutiva de UNICEF en España Paloma Escudero afirmó durante la presentación del informe Acción Humanitaria para la Infancia 2013 que en época de dificultad el apoyo de las personas y de las empresas crece y ese dijo es un mensaje importantísimo de la sociedad española en el Salvador el ombudsman Oscar Luna y diputados de aquel país pidieron este pasado viernes a su gobierno tomar con seriedad la alerta de viaje a este país que Estados Unidos de Norteamérica emitió para sus ciudadanas y ciudadanos por considerar que la tregua que está surgiendo entre pandillas salvadoreños ha tenido poco impacto en robos asaltos y otros delitos violentos cabe destacar que la tregua entre las principales pandillas salvadoreñas es decir la Mara Salvatrucha y la M18 consiste en que sus miembros no se maten entre sí ya ha disminuido los homicidios más del 50% desde marzo del año pasado esto según las autoridades de aquel país salvadoreño El secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pablo Saavedra reveló que investiga varias denuncias en contra de Colombia donde se habrían violado los derechos humanos de la ciudadanía cabe destacar que en 15 días se avanzarán en las audiencias sobre dos casos uno que corresponde a la operación Génesis por parte de paramilitares en el Choco y el segundo frente a los desaparecidos del Palacio de Justicia en aquel país colombiano Bien, esto es todo en Everamérica vamos a una breve pausa regresamos con más información para ver lo que sucede a nivel internacional Hemos regresado para ver lo que sucede a nivel internacional Fue este pasado viernes cuando Naciones Unidas dijo que ha recopilado numerosos testimonios de refugiados de Mali los cuales revelan el nivel de terror que han impuesto a los rebeldes islamistas que mantienen el control de importantes porciones del norte de aquel país y entre los que se ha detectado la presencia de extranjeros entre estos testimonios figuran la amputación de manos y pies como sanción y saqueos contra las instalaciones médicas como el hospital de Gao de donde los rebeldes se llevaron todas las medicinas mientras que los cadáveres están esparcidos por todos lados Bien, en otra información allá en Siria la CNUR informó este pasado viernes que ante las crecientes necesidades que tienen las personas que huyen de la violencia en aquel país abrirá un nuevo campamento para refugiados en Jordania cabe señalar que alrededor de 30 mil sirios han cruzado la frontera hacia Jordania en estos últimos días un número sin precedentes así lo afirmó en rueda de prensa en Ginebra la portavoz de la CNUR Melissa Fleming también alertó que esta cifra de 30 mil refugiados que buscan llegar al campamento de Satari contrasta con 16 mil que fueron en diciembre pasado y 13 mil en noviembre y 10 mil en octubre pasado continuando con Siria una misión de Naciones Unidas integrada por los responsables de sus principales agencias humanitarias visitó estos últimos días aquel país e inspeccionó los más importantes focos del conflicto armado sin recibir ninguna denuncia directa sobre el uso de armas químicas biológicas o gases tóxicos por su parte Ted Chayván director de programas de emergencia de UNICEF quien participó en esta misión de Naciones Unidas la cual terminó el pasado martes explicó que en sus encuentros con los habitantes de Homs recogieron testimonios sobre los bombardeos sobre la falta de agua y de servicios de saneamiento pero dijo nunca recibieron ninguna información sobre armamento químico en otras noticias este viernes pasado Estados Unidos denunció a Corea del Norte por amenazar con realizar una tercera prueba nuclear e impuso nuevas sanciones en un temprano movimiento decisivo del segundo gobierno del presidente Barack Obama el país reaccionó así ante la respuesta anunciada por Corea del Norte que anunció su intención de llevar a cabo un nuevo ensayo nuclear en un desafío de Estados Unidos en Norteamérica su peor enemigo y a las sanciones que Naciones Unidas emitió tras el lanzamiento en diciembre de un cohete considerado por Washington como un misil balístico por su parte Naciones Unidas reaccionó pidiendo a la comunidad internacional presionar a Corea del Norte para evitar que realice un nuevo ensayo nuclear en otra información en Pakistán el experto un experto de la organización de Naciones Unidas comenzó una investigación especial sobre los ataques realizados por Estados Unidos donde utilizó aviones no tripulados para ocasionar muertes selectivas allá en aquel país dicen que esta herramienta está siendo usada como arma de primera línea en su guerra global contra el grupo terrorista Al Qaeda cabe recordar que Pakistán fue uno de los países que demandó que se realizara la investigación pues oficialmente se opone al uso de aviones que sean teledirigidos por los estadounidenses en incursiones hechas dentro de su territorio ya que lo consideran esto una violación a su soberanía aunque se ha especulado que fueron ellos mismos quienes aprobaron tácticamente algunos ataques bien pasando otra información continuando con Siria el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia solicitó a la comunidad internacional de donantes unos 70 millones de dólares para poder financiar las necesidades más urgentes de niñas y niños que están siendo afectados por el conflicto armado allá en Siria según datos de Naciones Unidas de los 620 mil desplazados casi la mitad de estos son niñas y niños por su parte el UNICEF señaló que con la llegada del invierno las temperaturas han descendido al punto de congelamiento y muchas niñas y niños permanecen sin refugio además informaron aún llevan puesta la misma ropa que usaron durante el verano cuando huyeron de sus hogares en días pasados el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas amplió por un año más el mandato de su misión de paz en la República Centroafricana e instó a todas las partes a cumplir con su compromiso adquirido en el acuerdo de paz que se signó el pasado 11 de enero además de esto solicitó aplicar rápida y plenamente el alto al fuego el cual fue firmado en este mismo acuerdo político sobre la solución de la crisis y además fue importante que también celebró el nombramiento de un representante de la oposición como primer ministro del gobierno de unidad nacional bien hemos llegado al final de nuestro noticiero yo soy Lía Montañez le agradecemos que nos haya acompañado un día más esto es Informa TV lo esperamos mañana con más información que pase usted un excelente día Música Música Música